Muy buen día, vamos a desarrollar el tutorial búsqueda de información. Los libros. Para que nosotros consideremos un libro como una buena fuente de información para nuestras asignaturas, debe contar con la mayoría o todos los siguientes elementos. Un nombre de autor, publicador o en su defecto, la institución que realiza la publicación. Una fecha en que se realiza la publicación, el título del libro, el nombre de la editorial y debemos considerar una fecha de publicación reciente. Podemos considerar más o menos 5 años de antigüedad. ¿Cuándo podemos considerar que un libro electrónico es una buena fuente de información para nuestras asignaturas? Primeramente, que cumplan los aspectos del libro confiable. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. Otro aspecto es que este libro electrónico puede estar publicado en una biblioteca en línea. Para el caso de la universidad, contamos con el hub de información y dentro del hub tenemos un conjunto de biblioteca donde nos ofrecen una cantidad bastante grande de ebooks. Entonces, todos esos ebooks que están publicados en esta biblioteca son información confiable. Otro aspecto que podemos considerar es que este ebook sea publicado por o en una institución educativa. Ya sea una universidad nacional que esté ubicada en el territorio de nuestro país o sea una universidad internacional. Igualmente, este ebook puede ser publicado por una institución gubernamental, puede ser una institución nacional o internacional, considerando que los aspectos que se desarrollan dentro de ese libro coincidan en varios aspectos, varios criterios con nuestras leyes, con nuestra forma de trabajo, etc. También podemos considerar que el ebook es confiable cuando está publicado en una institución de regulación. Aquí entran las normas, las NTP, por ejemplo, los ISOs, instituciones reguladoras que nos brindan normativas en procesos, en trabajos, etc. Y también podemos considerar que un libro es confiable porque está publicado en repositorios como Archicore, Open Library, Book to Borrow, Academia, etc. Entonces, hay un conjunto de libros de editoriales confiables que están publicados respectivamente en repositorios. Conocemos que Academia es un repositorio financiado por la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo. También está Open Library, que es parte de Archive.org, que se preocupa de almacenar todo material, ya sea de internet o material de libros, un repositorio que está disponible y abierto para todas las personas que desean buscar e ingresar en él. Para el caso de los artículos científicos, artículos publicados en revistas de investigación o los muy conocidos papers, tenemos las bases de datos académicas. Quiere decir que todos los artículos publicados en este tipo de bases de datos son confiables. Debido a que para que el profesional pueda publicar su investigación en el formato de paper, tiene que pasar por juicios de expertos y una validación bastante estricta de la investigación que se está presentando. Entonces, si nosotros buscamos cualquier artículo científico dentro de la base de datos Scopus, ProQuest, Esco, Vilex, Patmed, Cielo, Redalix, etc. Vamos a encontrar artículos científicos para nuestra asignatura que son plenamente confiables. También contamos con recursos disponibles en la red, no solo de libros y de papers podemos armar nuestra asignatura, sino también podemos incluir publicaciones como son los blogs, páginas web, etc. Y entonces, frente a eso surge la pregunta de cómo reconocer que una publicación es confiable para nuestra asignatura. Entonces, podemos decir que es confiable si es que esa publicación tiene referencias a otros textos o publicaciones, obviamente utilizando citas y referencias. No es confiable cuando no utiliza referencias ni citas de otros textos o publicaciones. Ahora, aquí hay una excepción. Puede ser que la publicación sea auténtica del autor o 100% autoría del publicador. Entonces, en ese caso, podemos evaluar otros criterios para ver si esa publicación es confiable. Otro aspecto es que en esa publicación podemos apreciar una buena diagramación, corrección de estilos y esquemas. No, dicho de otro modo, es que está estructurado de una manera visual que es agradable a los ojos, no tiene errores ortográficos y también está esquematizado. Quiere decir que está ordenado con viñetas, números, tiene títulos, subtítulos, etc. En cambio, una no confiable, obviamente ese texto de libro o publicación simplemente está desordenado, no cuida sus gráficos, no cuida su ortografía, la redacción, nada. Entonces, es un texto no confiable o una publicación no confiable. Luego, un libro o una publicación confiable puede tener índice. Entonces, siempre que encontramos un índice, ya sube el nivel académico de esa publicación. No, no necesariamente una publicación que no tenga índice es no confiable. Entonces, por eso ahí no hemos considerado nada, no hemos mencionado nada. También, otro aspecto confiable es que la publicación cuenta con una página legal. Si vemos un libro impreso, las primeras hojas siempre tienen una suerte de ficha de los datos del libro. Entonces, cuando tiene esa página legal con esa ficha, entonces es un documento confiable. Frente a que un documento o un libro o una publicación no confiable, no cuenta con esa página o esos datos dentro de la publicación. Otro aspecto vendría a ser que el libro o la publicación pertenece a un editorial de prestigio. O puede ser una editorial nueva, pero también que esté haciendo muy bien su trabajo y esté sacando publicaciones de buena calidad. Obviamente, una publicación no confiable no cuenta con un editorial, un publicador, no tiene. Bueno, veamos otro aspecto, que una publicación es confiable cuando ésta está publicado por una organización académica, gubernamental o de regulación. Ese es más que obvio. Y obviamente, una no confiable se encuentra publicada en medios no confiables. Por ejemplo, monografías.com, tu tarea, etc. Esos medios, bien es cierto, publican información, pero no ha sido filtrada, ni evaluada, ni comprobada que es confiable. También, otro aspecto de un libro o una publicación que es confiable, tiene un seño de bestseller, que significa mejor vendido. Entonces, en el mundo académico, cuando vemos que un libro de cierto concepto, de cierta explicación o de cierto autor es un bestseller, significa que ha vendido muchas copias y quiere decir que es un libro muy utilizado, que los académicos valoran mucho. Entonces, un libro que es un bestseller es una información confiable, ¿no?, para nuestra asignatura. En nuestras asignaturas también usamos videos. Entonces, surge aquí una pregunta, también, ¿no?, de cómo identificar un buen video. Y para ello, podemos analizar el canal donde se publica ese video. Y también, la persona quien lo publica. Entonces, he elegido un canal muy bueno, ¿no?, que se llama Date un Voltio como ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a analizar este canal y qué elementos nosotros podemos considerar para denominar los videos que están publicados en este canal, sean de buena calidad y sean confiables para nuestra asignatura. Entonces, en Date un Voltio, primero entramos al canal y podemos ver que tiene un check, ¿no?, de color ahí gris, que significa, ese check significa que ese canal está verificado por la misma plataforma YouTube, ¿no? Entonces, es un canal que ya tiene cierto prestigio y calidad en sus videos y en las redes que maneja, ¿no? Segundo, ¿no?, tiene también, si vemos en su pestaña videos, tiene una cantidad grande de videos ya publicados, ¿no? Y es más, ¿no? Y cada video, si lo vemos con detenimiento, tiene una cantidad grande de visualizaciones. Este aspecto es muy importante porque cuando un video tiene una cantidad muy, muy grande de visualizaciones, no es candidato que sea eliminado, ¿no?, porque es muy importante que el video que seleccionemos para nuestra asignatura se mantenga en el tiempo. Dentro de un año, año y medio, dos años, ese video siga ahí disponible para que las diferentes ediciones de la asignatura tengan disponible video para verlo, ¿no?, y consumirlo. Otro aspecto también es que este canal, en específico, es un canal premiado, ¿no?, como el autor es un divulgador científico, ¿no?, ha sido premiado, ha concursado este canal y ha sido premiado por una institución académica, ¿no? Ahí vemos que en el concurso de CEPAM, ¿no?, ha sido premiado ahí. Entonces, le da un valor académico bastante importante para usarlo en nuestra asignatura. Y también, por último, podemos ver o analizar quién es el que publica el video, ¿no? En el caso de este canal, date un voltio, es Javier Santoalla Camino. Esta persona es un doctor en física de partículas, es un licenciado en ingeniería de comunicaciones, es divulgador científico, ¿no?, en el campo de la física y, por último, en las últimas fechas, él mismo lo ha indicado en su canal, es un postulante astronauta. Entonces, si nosotros hacemos filtro en los videos que vamos a compartir en la asignatura, vemos ciertos detalles como parecidos a esto, podemos dar validez de que los videos contenidos en cierto canal tienen un valor académico. Entonces, seleccionemos canales que tengan una cantidad grande de suscriptores, que tenga cada uno de sus videos una cantidad grande de visualizaciones y el contenido en sí sea de calidad académica, tanto en los videos que dice y tanto la persona, ¿no?, que los está publicando. Ya hemos visto qué criterios considerar para libros, papers, blogs, páginas web y videos, ¿no? Y qué pasa con otros recursos, ¿no?, que también pueden ser utilizados en nuestra asignatura. Entonces, podemos extrapolar todos los criterios ya antes mencionados en los libros, en el video, en el paper, para cada uno de ellos. Entonces, extrapolemos a las páginas web, a los blogs, a los videologs, ¿no?, los podcasts, las redes sociales, o sea, extrapolemos todos estos criterios que ya hemos visto en las diapositivas anteriores y evaluemos si ese recurso es adecuado y confiable para nuestra asignatura. Si la respuesta es sí, úsenlo. Y si no, descártenlo y pidan a cada uno de sus docentes que ellos incluyan un mejor recurso. Y no podemos terminar sin mencionar qué debemos evitar, ¿no? Debemos evitar las siguientes publicaciones. Una publicación que no tenga datos suficientes, como el autor, fecha, título, enlace, ¿no? Si no tenemos esa información, ya podemos decir que ese libro, publicación, etc., ya es de dudosa profedencia, ¿no? Entonces, es mejor no utilizarlo. Igualmente, si es el libro, puede ser que el libro esté muy bien, ¿no? Pero está subido en páginas no confiables, ¿no? Como monografías.com, PDF gratis, ¿no? Cualquier otra página que le quita un poco la seriedad a ese libro, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es buscar un enlace que sea confiable, por ejemplo, de una biblioteca en línea, archic.org, etc., y utilizar ese enlace que es más, que brinda mayor soporte y que proviene de un origen que no es, por ejemplo, piratería, etc., ¿no? Entonces, tenemos que evaluar eso con mucho cuidado. Luego, debemos evitar, por ejemplo, blogs no académicos o especializados, ¿no? Al ser un blog, generalmente, se vierten simplemente opiniones de las personas, ¿no? No necesariamente esas personas son académicas. Entonces, tenemos que ver quién es la persona, así como lo vimos en el video, ¿no? De los videos de date un blog, ¿no? De divulgador científico, ¿no? Entonces, ahí podemos validar que es confiable, ¿no? Y acá, igualmente, abrimos un blog y tenemos que ver quién es la persona que está publicando ese blog. Entonces, si vemos que es un licenciado, tiene nivel universitario, posgrado, etc., y se ve la seriedad de cómo está haciendo las publicaciones, vertiendo opiniones, evaluando los juicios de expertos. Entonces, esa es una publicación confiable. Si no tenemos ese elemento, descartemos. No es un blog académico, no es un blog especializado, entonces, no usarlo. También debemos evitar publicaciones sin revisiones. También que se evidencie falta de ortografía, diagramación, orden. O sea, quiere decir, hay material que puede ser aparentemente bueno, pero si le damos una revisión, una lectura rápida, ya aparecen errores de ortografía, se encuentra el texto desordenado, no tiene una diagramación, no tiene gráficos, no tiene orden, no usan viñetas, no usan nada. Entonces, descartarlo. No es una publicación que valga la pena utilizar dentro de una asignatura. También debemos evitar las publicaciones fake news, ¿no? O medios sensacionalistas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha información en redes sociales que no es información comprobada, entonces, definitivamente descartado de todo tipo, ¿no? No incluir para nada esa información. También debemos evitar posiciones políticas, religiosas, deportivas, violencias, temas sensibles, violencia de género, etcétera, ¿no? Todos esos temas, evitarlos, ¿no? Si vemos que hay publicaciones con esa tendencia, pedirle al docente, pedir, ¿no? Que no utilizar ese tipo de publicación. Y cambiar por otra, que pueda abordar el mismo tema, pero ya con un tacto profesional y tratado con pinzas, ¿no? Quiere decir, un buen desenvolvimiento de cómo se narran los hechos, utilizando las palabras correctas, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho criterio de qué incluir y qué no incluir, ¿no? Por lo pronto, nosotros pedimos que eviten ese tipo de publicaciones donde hay posiciones políticas, se hable de fútbol, se hable de religión, ¿no? No es dable, ¿no? Entonces, mejor evitarlo y reemplazar por cosas que se mantienen en el campo académico. También evitar las publicaciones de fuente de tipo golondrino o volátil. Quiere decir que la publicación puede estar ahora, ¿no? No es tan seria y dentro de una semana ya se borró, ¿no? Porque contenía un bulo, contenía información falsa, entonces tuvieron que eliminarla. Entonces, informaciones, por ejemplo, uno puede verificar la página web, ve artículos que están publicados desde hace 2017, por ejemplo, que vendría a ser hace cuatro o cinco años atrás. Entonces, ve publicaciones del 2019 y ve que los artículos y lo demás se mantienen a través del tiempo. Entonces, sí es bueno, ¿no? Podemos conservar. Pero, en cambio, tiene dos artículos nomás para borrando y ya desapareció la información. Entonces, no, no es algo confiable. Entonces, descartemos completamente esa fuente de información de tipo volátil. Luego, también debemos evitar videos informales o de canales informales, ¿no? Entonces, aquí voy a nombrar a YouTube nuevamente. Hay un montón de gente que hace entretenimiento y que crea contenido, pero que no es validado, ¿no? Simplemente hablan por hablar, vierten su opinión. Pueden decir X, ¿no? Por ejemplo, que la Tierra es plana, etc. ¿No? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es información que ha sido validada, no es información académica. Entonces, debemos descartarlo, ¿no? Y pedir y siempre ver que el docente incluya videos formales de gente que sí habla y desarrolla el tema de una manera correcta en el ámbito académico. Finalmente, también evitar podcasts informales o de canales no académicos, ¿no? Lo mismo que YouTube, ¿no? Si en YouTube vemos que es un podcast, perdón, es un video académico, lo incluimos, ¿no? Igual, ¿no? En SoundCloud, que es una plataforma de podcast, ¿no? Vemos que ahí se repite la misma realidad de YouTube, ¿no? Hay personas académicas que publican su contenido y hay personas que publican también contenido, pero en manera de entretenimiento. Entonces, nosotros tenemos que buscar esos canales que son únicamente académicos, que tratan con seriedad y rigor académico el desarrollo del tema. Entonces, por favor, consideremos todos estos casos para evitar que nuestra información sea mala o sea criticada, ¿no? Incluyamos el mejor tipo de información en nuestra asignatura. Gracias. Gracias.